¡Suscríbete! 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 El 20 de julio se conmemora el Día de la Independencia y por tal motivo el municipio de Marcial de Arrizaralda celebra esta fecha con la tradicional cabalgata, además de festejar por el aniversario del municipio. Espere todos los detalles al final en Cines 3. ¡Suscríbete! La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir una indagatoria preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías durante el periodo 2012-2015. El proceso se abrió según la Procuraduría porque dichos mandatarios han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral. Entre las gobernaciones investigadas, mucha atención en dicho periodo están las de Caldas, Quindío y Risaralda. Entre las alcaldías de ese periodo vinculadas está la de Pereira. Telecafé Noticias habló con Albert Marín Sánchez, coordinador de la Mesa de Víctimas en Pereira. No hay ayudas humanitarias porque ya la fueron rebajando, la fueron rebajando hasta que no queda en nada. Solamente las indemnizaciones que es lo que estamos reclamando. ¿Indemnizaciones de qué? Indemnizaciones por homicidios, por desplazamiento forzado, por personas con desaparición forzada, que hay muchos. Hay personas madres, cabezas de hogar, todavía bregando a pedir limón, a sostener los hijos. Es que aquí, mía aquí, las tierras. Las tierras tienen que venir, hay mucha tierra en Pereira. En Pereira tiene aproximadamente más de 500 terrenos rurales. Y no sé por qué SAE, que llaman a la Sociedad de Activos Especiales en Medellín, es la que les mandan todos los terrenos que hacen la extensión de dominio. Ellos le envían ahora el antiguo INCODER, que ahora se llama la Agencia Nacional de Tierras, y de ahí a las alcaldías. Las alcaldías se encargan de distribuirlo a la unidad de víctimas o a las asociaciones para campesinos, para desplazados, y no lo hacen. Las investigaciones tienen que llegar, inclusive con destituciones y con cárceles. Esto es una investigación que está haciendo la Procuraduría, un preliminar. No es lleno, pero si lo hacen preliminar, piedras trae el río. Hay que destacar que esta indagación preliminar se estará desarrollando sobre los mandatarios que ejercieron entre el año 2012 y 2015. Tener muy en cuenta que cuando la Procuraduría dice, por ejemplo, que se abre entonces esta indagación porque se ha incumplido de manera evidente, es porque ellos señalan que, al parecer, pues estaban todos los recursos dispuestos para generar muy bien la atención integral a todas las víctimas. Nosotros estaremos muy al tanto del desarrollo de esta información. Por el momento les presentamos más noticias Telecafé del Día. Gobernadores del Quindío, Rizeralde y Caldas se reunieron en Manizales, en el foro de Eje Cafetero Un Solo Horizonte, donde se hablaron temas de integración regional a través de una asociación de departamentos o una RAP, Región Autónoma Administrativa de Planeación. ¿Pero qué es una RAP? Es un mecanismo que ofrece la ley para que una región se asocie de manera autónoma y desarrolle proyectos en común. Esta intención tiene como objetivo integrar a los tres departamentos del Eje Cafetero, pero para ello se necesitan recursos y voluntad política. En cifras gruesas, Rizeralde y Caldas tienen aproximadamente 100 mil millones de ingresos corrientes de libre destinación. La propuesta que estamos haciendo ahí es que sean alrededor del 5% de esos ingresos. Eso se daría de 5 mil millones en Caldas y Rizeralda. Y al departamento de Quindío estamos proponiendo un 2%. El gobernador convocante al foro Guido Echeverri Piedraíta destacó proyectos en vías, turismo, agroindustria y explicó que en un mes se debe decidir si el Eje Cafetero se une en una región autónoma con la RAP o una asociación de municipios. Mirar a la luz de eso que plantea la ley, si es conveniente que esos departamentos se unan como una sola región o es mejor seguir solos. Yo creo sinceramente que es mejor unirnos y en tal sentido nos estamos llenando de argumentos técnicos, políticos, administrativos, para que efectivamente nos pongamos de acuerdo en que es importante la integración para nuestro desarrollo futuro. El gobernador de Rizeralda, Sigifredo Salazar, destacó que hay una voluntad política grande para sacar adelante este proyecto regional. Nosotros tenemos un compromiso de integración, tenemos que analizar de manera muy juiciosa si esa rada es posible o no es posible, mirarla desde sobre todo el tema financiero. El Quindío sin lugar a dudas es un eje turístico por excelencia y puede capacitar a los otros dos departamentos Caldas y Rizeralda en este tema, comentó el padre Carlos Eduardo Osorio, gobernador del Quindío. Nosotros somos complementarios, no somos rivales y eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué el Quindío nunca ha pensado en hacer un zoológico? Pues porque Pereira tiene un zoológico muy bueno. ¿Por qué nosotros no hemos pensado en calentar el agua y echarle azufre para hacer unos termales? Pues porque los termales de Caldas y de Rizeralda son supremamente buenos. Las dificultades en Quindío y Rizeralda según los gobernadores es el microtráfico y la inseguridad proveniente del Valle del Cauca, por eso se debe trabajar unidos para acabar con este flagelo. Seguridad, microtráfico, microtráfico es un problema, menos en el departamento de Caldas, pero lo que es Quindío y Rizeralda tenemos un problema de microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas muy grave. Del norte del Cauca y del Valle nos llegan muchos narcotráficos, nos llegan armas inclusive y nos llega contrabando de frutas que nosotros tenemos. Otro tema que le preocupa a los gobernadores del eje cafetero y en el cual tienen la misma posición es que la concesión de la autopista del café debe terminar porque ya recuperó los dineros de inversión, pero eso lo debe resolver la justicia. Que los dineros que viene recaudando esa concesión deben volver al Estado, pero reclamamos que la región tenga derecho a que los recursos se reinviertan aquí. Uno de los proyectos más exitosos de integración regional es el canal Telecafé, así lo dijo la gerente Gloria Beatriz Giraldo Incapié. Y en efecto uno de los grandes ejemplos que ellos hoy han puesto sobre la mesa es el proyecto de integración regional Telecafé, que ya va a cumplir sus 25 años. Los tres gobernadores del eje participarán el 2 de agosto de una firma en la Virginia Rizalda con Planeación Nacional, Proyecto de Interés Regional y de Integración. Uno de los pilares fundamentales del foro Eje Cafetero Un Sol Horizonte es la infraestructura. Desde ya se empiezan a estudiar y a visibilizar proyectos de conectividad regional y nacional. Una de las vías importantes que ya tienen viabilidad y que son de interés regional es la vía Api en Rizalda que comunica con Viterba en Caldas. Por eso para el departamento de Rizalda es muy importante una alianza regional para mejorar las comunicaciones viales en el eje cafetero. Ese proceso en este momento lo viene abordando el departamento de Caldas vienen trabajando sobre unos estudios y diseños que ya los tienen en fase 3 creo eso se lo ratificará el secretario de infraestructura del departamento de Caldas. Entre Caldas, Quindío y Rizalda hay un proyecto de infraestructura de interés nacional que es la vía La Paila, Armenia, Pereina, Manizales, Mariquita que uniría a los departamentos del Valle, Quindío, Rizalda, Caldas y Tolima. Lo primero es una gran cifra de recursos que estamos buscando a través de las concesiones viales que se puedan hacer en el eje cafetero en los próximos 30 años 3 billones de pesos en obras para desarrollar el corredor La Paila, Armenia, Pereira, Manizales, Mariquita la conexión entre los dos ejes logísticos más importantes que vamos a tener aquí que es La Feliza y La Dorada. Hay un proyecto regional en infraestructura y comunicaciones que revivir el antiguo ferrocarril del eje cafetero que una las capitales de los departamentos y centros turísticos el cual se va a desarrollar dentro de los proyectos a largo plazo de la asociación de departamentos o de la región administrativa de planificación La idea es utilizar la banca que tenía el ferrocarril en tiempos anteriores miraremos, es un proyecto muy ambicioso Un sueño en conectividad es el del cable aéreo del eje cafetero que también hace parte de las metas de integración a futuro de esta zona del país Otro de los balances importantes está es que el turismo y la agroindustria también hacen parte de los ejes centrales de integración del eje cafetero El café y el aguacate haz son los productos que más exportación tienen desde nuestra zona para cualquier parte del mundo En el foro el secretario de Agricultura de Caldas, Angelo Quintero le presentó a los asistentes los proyectos que en materia agrícola tiene el eje cafetero por desarrollar teniendo en cuenta que además del café, el aguacate haz se ha convertido en uno de los productos más representativos de la región Unos puntos de encuentro bastante interesantes el tema de la comercialización de los productos del sector agropecuario los cafés de alta calidad, el aguacate haz y los aguacates de piel verde el plátano y el banano En materia de turismo, el secretario de Desarrollo Económico de Caldas Miguel Trujillo presentó las oportunidades en materia turística del eje cafetero donde el Quindío sigue siendo el modelo regional en esa materia El turismo es un eje articulador definitivamente entre estos tres departamentos digamos que uno de los temas en común es definitivamente el paisaje de cultura cafetero donde desde el año pasado hemos buscado la complementariedad de las ofertas turísticas alrededor de los tres departamentos y obviamente consolidar unos productos turísticos diferenciadores en cada uno de nuestros territorios La Asociación de Departamentos o la Región Administrativa de Planeación deben ser aprobadas por las asambleas departamentales ¿Qué piensan los presidentes de estas corporaciones sobre esta unión? Y de verdad que tenemos puntos comunes y proyectos que debemos sacar adelante como es Tribugato, el tema de las vías todo lo que tiene que ver con los sistemas agrícolas Estamos dispuestos a apoyar, acompañar, a gestionar y a hacer las labores que sean pertinentes para que esto sea una realidad y nuestra región se proyecte a nivel nacional e internacional Los gremios a través de los comités intergremiales apoyaron las iniciativas de los gobernadores del eje cafetero Viviendas gratis para familias de escasos recursos y subsidios del programa Mi Casa Ya beneficiarán a los hogares de los municipios cordilleranos en el Quindío En reunión de la ministra de Vivienda Elsa Noguera con alcaldes y funcionarios de las administraciones municipales se dio a conocer la construcción de vivienda gratis para Córdoba y Génova en el sur del Quindío En materia de vivienda recordemos que tenemos dos municipios que van a ser beneficiados con viviendas gratis pero la meta es que en 15 días ya podamos arrancar en Génova y Córdoba estas 220 viviendas Sin embargo, hay un gran clamor por el programa Mi Casa Ya La funcionaria dijo que Calarca se beneficiará de más de 400 subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya El municipio de Calarca nos va a apoyar con 450 viviendas en el programa de Mi Casa Ya ¿En qué comprende? Nosotros como municipio ponemos el lote damos un subsidio a los ahorradores o a las personas que quieran adquirir sus viviendas El ministerio aporta 22 millones de pesos de subsidio y aparte de ello, las personas van a tener un ahorro o van a pagar sus casas en vez de pagar un arrendamiento El programa de vivienda gratis que lidera el gobierno nacional beneficiará en este semestre a las familias más pobres de los municipios cordilleranos en el Quindío En Telecafé Noticias le hacemos seguimiento a la salud Cansados por los incumplimientos de Café Salud un grupo de pacientes realizó hoy una protesta en las instalaciones de esta EPS en Pereira Con pancartas, decenas de padres de familia padres de menores con graves enfermedades y que hoy su vida está en riesgo por la falta de tratamientos y medicamentos protestaron en las instalaciones de Café Salud en Pereira pidiendo una mejor atención para sus hijos denuncian que son varios meses donde la EPS no se hace responsable de los tratamientos de los menores Porque yo llevo seis meses sin una bomba de infusión que es por donde yo alimento a mi hija por gastosomía Es muy triste que yo tenga que venir aquí como si yo estuviera mendigándole a la entidad prestadora de servicio que me den la bomba Café Salud tiene millonarias deudas con clínicas y hospitales que han dejado de prestar los servicios a los pacientes de esta EPS lo cual ha acrecentado aún más el riesgo para los menores Que Café Salud no ha pagado hace más de un año del 2016 hasta la fecha presente que si ellos no pagan no me devuelve mi bomba de infusión para que mi hija se pueda alimentar por medio de ello debido a eso mi hija se está deteriorando ya no tiene reflujo grado 2 sino grado 4 va a llegar a un punto en que yo ya no la pueda alimentar Igualmente varios pacientes de la tercera edad manifestaron su inconformismo con la EPS por la falta de medicamentos y en donde además deben de realizar largas filas para renovar sus fórmulas Que vuelva el lunes, que vuelva el jueves, que vuelva el miércoles hay como le acabo de indicar he gastado más dinero transportándome para ir a que me le coloquen un sello que es lo que valen los medicamentos Desde la personería de Pereira se muestran preocupados por el incremento en las denuncias por la falta de atención de la EPS Como es de público conocimiento las quejas en cuanto a tema de salud y específicamente en contra de Café Salud las quejas aumentan a diario dado que el servicio se ha menguado se ha mejorado se ha desmejorado bastante Los manifestantes piden una pronta intervención por parte de la Superintendencia de Salud para evitar que el día de mañana ya no haya nada que hacer por los pacientes por la falta de una oportuna atención Y el problema de la salud con Café Salud en Pereira no solamente es allá también es en Armenia Las deudas de la EPS Café Salud con el Hospital La Misericordia de Calarca ascienden a los 4 mil millones de pesos A los empleados no les pagan y el problema toca a fondo Crisis hospitalaria en La Misericordia de Calarca Los empleados llevan 80 días sin recibir sueldos y no aguantan más Los empleados no damos para más De verdad que se ven casos muy dolorosos como la inmigración de muchos de mis compañeros porque ya no tenemos ni con qué subsidiarnos ni siquiera pasajes ni decir los problemas que hay en las casas por falta de mercados, de colegios El gerente del Hospital La Misericordia Leonardo Quiceno reconoce que están tocando fondo debido a las deudas de las EPS con el centro asistencial Más crítico es la situación de la cartera a Café Salud Leve al Hospital La Misericordia de Calarca alrededor de 4 mil millones de pesos no hemos hecho todas las gestiones para hablar con las directivas de Café Salud tanto locales, regionales y nacionales Las directivas del hospital buscan posibles soluciones para cancelar los sueldos a los empleados El plan A es que ya le solicitemos a la Junta la autorización para un endeudamiento hicimos los análisis correspondientes creemos que tenemos toda la posibilidad y podemos pagar este endeudamiento porque es un préstamo a 3, 5 años Se espera que finalizando el presente mes se pueda pagar todos los compromisos que tiene el hospital con sus trabajadores y acabar con esta incertidumbre que acosa al sector de la salud en Calarca Esta es muy buena noticia para los trabajadores del país porque en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que amplía en una hora el recargo nocturno que se les paga a los empleados en Colombia Así las cosas desde ahora las horas nocturnas deben ser pagadas por los empleadores a partir de las 9 de la noche y no desde las 10 como estaba establecido hasta la fecha Esta es una muy buena noticia la que se ha conocido Daniel en las últimas horas lo que viene a favorecer a todos los trabajadores de nuestro país Muy cierto, es muy favorable esa noticia para todos los colombianos Momento de una pausa para comerciales Vamos a conocer el estado del tiempo para mañana 19 de julio y ya regresamos con más información en Telecafe Noticias ¡Suscríbete al canal! 8 de la noche, 23 minutos Continuamos con más información en Telecafe Noticias y justamente en estos momentos vamos a comenzar a hablar de la problemática que presentan los ciudadanos en sus barrios y justamente para esta vez vamos a hablar de todo el tema de pavimentación y de estado de vías Además Daniela, tendremos información también desde los diferentes departamentos del Triángulo del Café en la sección En Su Barrio Y comenzamos En el barrio Guadalupe de Dos Quebradas sus habitantes se quejan por el mal estado de sus vías luego de varias obras en la red de servicios públicos Esta vía en la carrera 12 con calle 34 Dos Quebradas en el barrio Guadalupe lleva según los habitantes de este sector más de un año en mal estado luego de las obras realizadas por parte de la empresa de servicios públicos de Dos Quebradas Serviciudad La Comunidad pide una pronta intervención en la zona Que está pésima y abandonada que no le han hecho nada Esto ha sido un año que está así lo rompieron y lo dejaron así Que está muy horrible hay mucho hueco y yo me caí también en ese hueco aseguran los denunciantes que incluso el mal estado de la vía se ha vuelto un riesgo para la comunidad Que arreglen la calle por favor que hay gente que ha habido accidentes la semana antepasada hubo una niña que venía y ahí mismo se fue afortunadamente esa niña ahí mismo fue a catar y ahí mismo de una salió pero si no se daña la piernita Al consultar con la empresa de servicios públicos Serviciudad la entidad manifestó que luego del reemplazo de la red de alcantarillado la alcaldía Dos Quebradas debía realizar la repavimentación desde la Secretaría de Obras Públicas de Dos Quebradas aseguraron que el arreglo de esta vía ya está agendado y se espera la aprobación del proyecto por parte del Consejo Municipal Pavimentación de Calles Reductores de Velocidad y la canalización de una cañada son los problemas más sentidos de una comunidad en Calarcán Telecafé en tu Barrio los visitó y recorrió el sector Estas familias del barrio Villa Italia de Calarcá se acostumbraron a vivir con el polvo en verano y el pantano en invierno Las calles peatonales están sin pavimentar Primero que todo es esta peatonal que la alcaldesa se comprometió con el barrio y con nosotros a que esto era empavimentado pero no en el momento no ha sido posible Otro de los problemas es la falta de escenarios deportivos y la caseta de acción comunal Carecemos de una de una caseta para la Junta de Acción Comunal Carecemos de una cancha de fútbol Las casas están muy inconclusas estamos necesitando el subsidio de mejoramiento de vivienda necesitamos un acompañamiento más importante por la alcaldía Los motociclistas desafían la muerte al manejar a alta velocidad por este sector Necesitamos también un reductor que ya se lo he pedido muchísimas veces a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Seguridad Vial para que no lo instalen en este lado porque por el tierrero los niños y los de las motos pierden la estabilidad en los vehículos y van a dar siempre a mi casa Cerca de 200 familias viven aquí en el barrio Villa Italia de la ciudad de Calarca y requieren la pavimentación de unas calles y la construcción de escenarios deportivos La comunidad de Villa Italia en Calarca espera una pronta visita de la administración municipal para acordar posibles soluciones a estos y otros problemas que no dejan de ser agobiantes para sus habitantes Ya hemos conocido el tema de la pavimentación de vías ahora vamos a hablar también sobre la seguridad hay preocupación entre la comunidad por las diferentes formas que están utilizando los delincuentes para cometer los ilícitos y atentar en contra de los ciudadanos de bien en Telecafés Noticias les contamos lo que están haciendo las autoridades frente a este tema temas relacionados con el crimen las formas de contrarrestarlo y la investigación se ponen de nuevo en el paquete de las prioridades para las autoridades pero los delincuentes nunca paran aunque no hay cifras exactas de los casos de estafa la mayoría nunca son denunciados pero miremos que otro tipo de delitos existen llama la atención en Manizales de pronto este tipo de prestamistas sobre todo en algunos sitios donde hay población vulnerable igualmente personas que se acercan a algunas residencias disfrazados o caracterizados o vestidos como funcionarios de empresas de servicios públicos domiciliarios que están desengañando a los ciudadanos igualmente el año pasado tuvimos unos casos muy especiales en donde estaban atracando a personas que pretendían vender o comercializar vehículos de alta gama la modalidad del paquete chileno sigue siendo una de las modalidades más usadas a pesar de ser uno de los trucos más viejos pues los primeros casos se conocieron en el país desde hace 25 años una reciente modalidad de estafa ha llamado la atención de las autoridades y es el uso de datos de tarjetas de crédito para hacer clonadas y luego vaciar las cuentas Manizales presenta unos índices delictivos digamos que muy favorables en lo que tiene que ver con convivencia y seguridad ciudadana para que usted no sea una víctima tenga en cuenta las siguientes recomendaciones desconfíe de las llamadas en las que personas aparentemente conocidas le informan sobre un problema judicial o de salud de alguno de los miembros de su familia y le piden objetos de valor o dinero en efectivo si a su casa llegan personas vestidas con prendas del CTI o de la fiscalía pida que sean identificados directamente no acepte visitas imprevistas de empleados de empresas que usted no ha solicitado por ejemplo de servicios públicos si va a comprar un inmueble antes de dar dinero solicita el certificado de tradición y propiedad de la escritura en notaría en el consejo de Manizales se analizó el tema de los habitantes de calle cuyo número llega a 550 trasteo entre ciudades y el dar limosna son los detonantes para esta problemática social en Manizales hay 530 habitantes de calle la mayoría provienen de municipios de Caldas y otros de Medellín Bogotá y Valle según la misma personera de Manizales Tulia Elena Hernández en la capital de Caldas hay solidaridad con el habitante de calle dándole monedas pero la ayuda nunca ha servido para sacar un proyecto de vida que dignifique al mendigo tenemos unos diagnósticos de una vulnerabilidad una condición de vulnerabilidad extrema que se ha ido moderando en la medida que la unidad de protección a la vida ha tomado en cuenta las sugerencias desde la personería municipal un habitante en promedio pidiendo limosna puede hacerse un ingreso cercano a los 60 mil pesos diarios es decir gana más que un profesional y por eso la actividad es bastante rentable tenemos algunos problemas con el habitante de calle en tema de microtráfico nosotros queremos apuntarle con ese trabajo que hacemos con la policía nacional a comenzar digamos que hacer una intervención importante los puntos más críticos en los que se agrupan los habitantes de calle son la comuna universitaria en la ladera de chipre y bajando hacia el barrio la francia galería plaza alfonso lópez y en el sector de los agustinos la administración municipal viene haciendo la tarea en la política pública para que estos habitantes de la calle tengan las mejores oportunidades porque usted mismo sabe que hasta de otras ciudades han llegado familias acá este tema fue debatido hoy en el consejo de marizales y se espera que las políticas públicas comiencen a dar resultados no olviden que nuestros periodistas están muy atentos para escuchar a la comunidad a través de nuestras redes sociales arroba tc noticias eje o también a través de nuestro correo electrónico reporteros del eje arroba telecafé punto tv y nuestros periodistas también han preparado un informe especial de Venezuela un tema internacional que decidimos aterrizar al eje cafetero y justamente mostrarles a ustedes una radiografía de cómo están viviendo ellos aquí en el eje cafetero es una situación Daniela que se viene presentando de años atrás luego de que entrara en crisis el vecino país y sin lugar a dudas pero la expectativa sigue creciendo frente a la constituyente que está planteando Nicolás Maduro este es nuestro informe especial en telecafé noticias la llegada de venezolanos al eje cafetero es frecuente de hecho en Pereira se tiene la cifra más alta de ciudadanos del vecino país residiendo en la capital risaraldense muchos llegan en búsqueda de oportunidades laborales y otros porque consideran que en el triángulo del café pueden aumentar su calidad de vida esta es una radiografía de la situación de los venezolanos en el eje cafetero empecemos con el reporte en la ciudad de Pereira para los venezolanos venezolanos que eligieron a Pereira como lugar de refugio esta ciudad es mucho más que un sitio de paso vinimos a una opción como quien dice un milagro la hospitalidad en la capital de Risaralda es para los extranjeros como un regalo divino la gente es muy amable me han recibido muy bien y tengo que darle gracias a Colombia la abundancia que ven en el eje cafetero contrasta crudamente con lo que dejaron atrás es una situación muy crítica prácticamente de miseria el pueblo venezolano siempre ha visto a Colombia como un buen vecino quienes hoy habitan estas tierras dan entera fe de ello no podemos decir que acá hay xenofobia ni nada por el estilo por lo menos nosotros no lo hemos sentido en esa forma a través de la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira se ofrece acompañamiento a los venezolanos para acceder a servicios de salud educación y una bolsa de empleo la intención del gobierno local es dignificar su estadía en la trasnochadora querendona y morena como en el resto de ciudades de Colombia que han acogido a los ciudadanos del vecino país en Armenia la mayoría de esta población se ha dedicado a generar empleo para sus coterráneos a través de restaurantes y también aprovechando sus talentos culinarios en general sienten apoyo de todos los quindianos cientos de venezolanos se reunieron en el Quindío con un solo propósito y es de rechazar el actual gobierno de su país a pesar de su situación como desplazados en una ciudad lejana a su terruño estamos acudiendo a un llamado de la asamblea nacional venezolana que fue electa por voto popular y universal para poder que ellos nos representaran ante el gobierno y este señor ha tratado de coartarnos todo esto entonces nosotros queremos votar y como ellos nos han coartado entonces estamos acá con todos los venezolanos en Armenia Quindío ejerciendo nuestro derecho al voto personas de todas partes de Venezuela han llegado al departamento en búsqueda de salir adelante sin embargo se han presentado diferentes obstáculos que no les ha permitido llevar una vida estable para el venezolano que pisa Quindío es muy difícil porque no no todo el mundo puede apostillar una serie de documentos que aquí se piden como requisito legal ya que en Venezuela están poniendo todos los obstáculos que pueden para que esto pueda apostillarse pues estos documentos notas de universidad títulos de profesión partidas registros de nacimiento entonces llegan aquí pues buscando un mejor futuro y se encuentran con esas trabas legales Ante esta situación los ciudadanos venezolanos que tienen y no tienen títulos se han visto en la obligación de ejercer diferentes trabajos Tenemos arquitectos ingenieros doctores que están incluso yendo a construcción que están haciendo comidas típicas venezolanas o aprendieron a hacer de las de aquí vendiendo desde la madrugada digamos de manera ambulante pues o sea el venezolano si es trabajador y no no se va a quedar pues como decimos en Venezuela a mí no se me muere un muchacho de hambre Casos como el de don Alberto un venezolano que lo perdió todo en su país y que aquí con lo poco que rescató ofrece una oportunidad de trabajo a sus compatriotas En el Quindío según los testimonios de los venezolanos es mínima la ayuda por parte del gobierno local por eso entre ellos por medio de las redes sociales como Facebook bajo el nombre Venezolanos en Armenia y el voz a voz apoyan a las personas que van llegando Y de manizarle la consulta a Popular sirvió para tener un promedio de los venezolanos que llegaron desde hace más o menos dos años en busca de nuevas oportunidades a la ciudad muchos de ellos en la actualidad han tenido que recurrir a buscar otros trabajos que no tienen relación con su profesión todo con el fin de tener un sustento digno para vivir tranquilamente Son más de 400 venezolanos que residen en la ciudad la mayoría porque cuentan con un conocido o familiar que les ha brindado ayuda Cuando yo salí veníamos como 13 personas mi papá mi cuñada mis sobrinos y así han ido llegando que llegamos a hacer de todo por ejemplo yo y mi familia teníamos negocios éramos independientes llegué a trabajar en un almacén de muebles ahora trabajo en la super de alimentos mi familia mi esposo manejar taxi mis primos manejar taxi Otros vieron en esta crisis la oportunidad de crear su propio negocio aquí trabaja toda una familia venezolana que tiene la esperanza de que su país cambie empecé con un food truck de comida de pura arepita y duré siete meses con él eso fue un emprendimiento familiar con un primo que empecé y luego mi familia se unió y luego tuvimos que cerrar porque nos pidieron el sitio donde lo teníamos y esperamos a que abrieran esto o sea lo desocuparon mientras unos tienen profesiones como operarios de empresas cocineros y ingenieros otros por ahora terminan de estudiar en escuelas y colegios de la región también trabajo en el colegio anglohispano soy profesora de transición y estudiaba medicina en Venezuela y estoy planeando terminar mis estudios acá en Colombia muy difícil pero gracias a Dios que tuvimos un muy buen resenimiento ahorita estoy estudiando grado 11 en el colegio anglohispano y muy feliz de estar acá a pesar de que afirman que el gobierno departamental no les ha brindado aportes económicos indican que los manisaleños han tenido sus brazos abiertos sin embargo detrás de la sonrisa de estas familias se refugia la esperanza de volver a ver a los suyos en Venezuela y esperemos que si mejore toda la situación en Venezuela y cambiando de información el exalcalde y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo estuvo hoy en visita en Manizales y se reunió con líderes y empresarios para analizar la dinámica de la región aquí están en los detalles de esta visita la dinámica electoral va en aumento y por ello se empiezan a ver con más fuerza algunos posibles candidatos quienes aspiran a ocupar la casa de Nariño tras las elecciones del año 2018 hoy por ejemplo Sergio Fajardo estuvo en Manizales hablando de temas regionales en Colombia la lucha es contra la corrupción pasar la página de la violencia y escribir otra página entonces no caben esas casillas algunas personas dicen castrochavismo populismo hemos gobernado hemos demostrado siempre lo hemos honrado con seriedad con respeto por las personas por las ideas y eso es lo que nosotros representamos mañana Sergio Fajardo estará en la ciudad de Pereira y el jueves en Armenia en estas ciudades Fajardo realizará charlas y encuentros con estudiantes profesores y líderes locales quienes darán algunas entrevistas también a los medios de comunicación a las 8 de la noche 39 minutos les presentamos los indicadores económicos el dólar cerró en 3.030 pesos con 60 centavos el euro cerró en 3.473 pesos con 67 centavos el barril de petróleo 46 dólares con 2 centavos la libra de café Nueva York se paga un dólar con 52 centavos la carga del precio interno del café para Manizales y Pereira 857 mil 375 pesos y la carga del precio interno para Armenia 857 mil 500 pesos Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches 8.44 minutos Bienvenidos a la información deportiva en Telecafe Noticias Deportivo Pedira jugó anoche en condición de visitante ante Orso Marzo y perdió por la mínima diferencia y ahora ocupa la séptima plaza del torneo de Báguila Los matecañas que no contaron con el apoyo de sus hinchas por disposición de la Comisión de Fútbol de Palmira de impedir el ingreso de las barras por los antecedentes de violencia perdieron un gol por cero ante Orso Marzo un solitario gol del Lickmeyer Sánchez a los 71 minutos bastó para que Orso Marzo se quedara con los 3 puntos el juego se disputó en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira Deportivo Pedira no ha tenido un buen inicio en el torneo de 9 puntos disputados solo sumó 4 y se ubica en la séptima casilla el próximo compromiso para el onceno de la Pela del Otún será el martes 25 de julio en el estadio Hernán Ramírez Villegas ante Real Santander Caicedonia se alzó con el título del torneo para mayores de 55 años disputado en Armenia y en menos de 15 días comenzará una nueva edición con la participación de 14 equipos finalizó en Armenia el segundo torneo de fútbol senior master cuya programación se desarrolló en el club de tiro caza y pesca el título lo disputaron Ovi Modulares y Caicedonia un equipo difícil Ovi Modulares nos apretó todo el tiempo un 2-1 muy difícil logramos el empate ya finalizando el partido al minuto 90 y yo creo que era muy merecido los dos merecían el título y se consigue el objetivo que era ser campeones la final fue intensa de principio a fin y el partido terminó igualado a dos goles en los 90 minutos reglamentarios Caicedonia se coronó campeón con la definición mediante lanzamientos desde el punto penal la verdad es que uno se queda aterrado porque el nivel técnico de los jugadores a esta edad uno cree que es que vienen a recrear sino el nivel muy muy competitivo en la tercera versión del torneo senior master de fútbol que comenzará el sábado 29 de julio se espera la participación de 18 equipos con jugadores mayores de 50 años y con buen suceso comenzó en Caldas la fase departamental de los juegos superate intercolegiados los municipios de Caldas están listos para realizar los juegos superate inicialmente la programación será para los deportes de conjunto para luego darle paso a las disciplinas individuales tenemos alrededor de un poco más de 17 disciplinas deportivas entre deportes de conjunto de deportes individuales en las dos categorías que manejan que son infantil A e infantil B el nuevo secretario de deporte de Caldas estará muy al tanto del desarrollo de las justas intercolegiadas las cuales se empinan para sacar la representación del departamento para la final nacional de los juegos superate tenemos varias fases en este caso la fase departamental luego hay una final departamental un zonal nacional donde enfrentaremos Antioquia Caldas Quindío y Risaralda y finalmente llegaremos a la final nacional de juegos intercolegiados y ahí debemos proyectarnos en medallería de juegos intercolegiados en deportistas reconocidos 800 millones de pesos es el costo aproximado para Caldas de la fase departamental de los juegos intercolegiados el balonmano es un deporte con un creciente número de practicantes en la ciudad de Armenia especialmente en la población menor de 18 años niños y jóvenes entre los 10 y 18 años practican el balonmano en varios clubes entre ellos Teresita Montes Cuyabros Los Quindos y Cafeteros de Calarca y la liga departamental se ratifica en el top 3 a nivel nacional en el campeonato nacional realizado en Palmira se obtuvo el segundo lugar en la rama masculina y el tercero en la femenina con los equipos de la categoría juvenil Bueno que el balonmano a nivel nacional ha crecido bastante porque casi siempre íbamos los mismos departamentos a jugar esto pero ya hay nuevos departamentos entonces es muy positivo para el balonmano colombiano En Palmira el primer lugar en la rama masculina fue para Antioquia Quindío fue el segundo y Valle tercero En las damas el título fue para Valle Antioquia y Quindío completaron el podio El propósito ahora es mejorar el nivel con las prácticas para llegar a ser los primeros en los próximos torneos Queremos potenciar pues el nivel técnico de nuestras jugadoras tratando de realizar las jugadas en los entrenamientos van muy enfocados como hacia el juego como a la participación de todo el equipo Para Alejandro Bernal entrenador de la liga el desarrollo deportivo en aspectos técnicos y tácticos es bastante favorable y lo más importante es que cada día crece el número de practicantes del balonmano en el Quindío 8.48 minutos hasta aquí la información deportiva en TLCP Noticias pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes y después de comerciales esperen sin estrés información sobre los quindianos ganadores del concurso All Dance que se preparan para representar al país a nivel internacional Estás viendo Telecafé Noticias 8.50 minutos Hola, muy buenas noches un saludo muy especial Iniciamos con los quindianos ganadores del concurso All Dance Colombia que se preparan para representar al país a nivel internacional All Dance Colombia es la organización que conglomera todas las formas de danza destaque y premio a bailarines locales y mundiales Nosotros venimos trabajando hace cuatro años con jóvenes de la Comuna 2 jóvenes de la población vulnerable somos campeones fuimos a representar al quindío y somos campeones del concurso All Dance Colombia categoría show estudiante y categoría show estudiantes Quindianos fueron ganadores del primer y segundo puesto en All Dance Colombia ahora buscan ayudas para poder participar a nivel mundial Estamos solicitando también a todas las empresas privadas al sector privado al sector público que nos apoyen para poder realizar esta campaña y este viaje para que podamos ir a representar a Colombia y al quindío al concurso All Dance al concurso mundial de danzas All Dance Orlando 2017 All Dance International se llevará a cabo a finales de este año Este jueves 20 de julio se conmemora el día de la independencia y por tal motivo el municipio de Marsella celebra con la tradicional cabalgata además de festejar por el aniversario del municipio El municipio verde de Colombia integra el eje cafetero en la celebración del 20 de julio Marsella está cumpliendo 157 años y tenemos en el marco de esta celebración varias actividades pero más que todo de índole cultural queremos darle un toque a Marsella de un municipio que aparte de respetar mucho todos los temas de ecología y de recursos naturales se convierta con esa casa de la cultura maravillosa que tenemos en un referente a nivel del eje cafetero de un municipio con tendencia cultural muy marcada Marsella Rizaralda corazón del eje cafetero además celebra sus 157 años de fundación con varias actividades El día 20 de julio en la celebración de los 207 años de independencia de Colombia la tradicional cabalgata que tiene como ingrediente especial digamos el aspecto de respeto hacia los animales nosotros hemos hecho énfasis en la cultura ciudadana y en el respeto a los equinos dado que en las capitales está algo restringida la realización de estos eventos tenemos una alternativa muy agradable en estos pueblos del paisaje cultural cafetero y allá vamos a tener nuestra cabalgata tradicional con más de 60 años de historia y que empieza a partir de las 2 de la tarde Marsella Rizaralda un pueblo como salido de novela El departamento de artes escénicas en unión con el colectivo Teatro Inverso presentan por estos días una obra de teatro titulada La Tesis en el Galpón de Bellas Artes La Tesis es una obra de teatro realizada por el grupo Teatro Inverso de la Universidad de Caldas que será presentada en el Galpón de Bellas Artes durante el miércoles y el jueves de esta semana La obra en sí es un paso por la historia del arte de una forma muy didáctica entonces es muy recomendada para que vayan y la disfruten es para todo público y la entrada es libre o sea que no hay excusas Además Teatro Inverso participó en el Festival de Teatro Itinerante de República Dominicana donde recibió un gran reconocimiento por su participación escénica Quiero invitarlos a que vean a Teatro Inverso el próximo miércoles a las 7 de la noche y el próximo jueves a las 5 de la tarde en el Teatro El Galpón de Bellas Artes Entrada libre La Tesis Y también el Festival Internacional de Artes trae artistas de diferentes partes del mundo para así mostrar el teatro la danza y la música típica de su región El evento que reúne teatro danza contemporánea y música es organizado por el Teatro Azul y llega a su edición número 16 con grupos artísticos que vienen de Argentina Canadá y España Estamos realizando en este momento la campaña de abonos del decimosexto Festival Internacional de Artes Armenia que vamos a realizar del 5 al 10 de septiembre en Teatro Azul Un encuentro que le posibilita a los habitantes de la ciudad mucho arte cultura entretenimiento y música Este año vamos a tener grupos de teatro danza música de España Argentina Canadá y posiblemente otros países en este momento estamos construyendo la programación y quien desee tener más información acerca de los abonos quien esté interesado en programarse desde ya puede comunicarse al 745 0709 la invitación la invitación es para que todos asistan del 5 al 10 de septiembre en el Teatro Azul de Armenia de una manera tan fuerte tan sincera muy bien y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés nos vemos mañana con más información chao feliz noche chao Anderita muchas gracias por toda la información del arte la cultura y el entretenimiento así llegamos al final de Telecafé Noticias gracias por acompañarnos mañana nos vemos a las 8 en punto de la noche con más información del Triángulo del Café que tengan una feliz noche feliz noche para todos muchas gracias nos vemos Gracias por ver el video.